Eduardo Galeano dijo, en el fútbol, ritual de sublimación de la guerra, 11 hombres de pantalón corto son la espada del barrio, la ciudad o la nación. La política va ligada al fútbol, y en un grupo en donde Estados Unidos se tuvo que enfrentar a Irán por la clasificación aún más. La rivalidad llevó a Estados Unidos a cometer una irregularidad con el país persa, lo que provocó que la Federación de Fútbol de Irán presentara una queja contra el seleccionado estadounidense ante el Comité de Ética de la FIFA, con lo cual el país de las barras y las estrellas terminaría pidiendo perdón a Irán. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas Construimos la Patria Grande Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com La Federación de Fútbol de Irán pidió expulsar a la selección de Estados Unidos del Mundial de Qatar 2022. La petición del país persa se dio a raíz de una publicación en las redes sociales de la cuenta oficial de la selección estadounidense. El equipo estadounidense compartió el pasado 26 de noviembre una imagen de la bandera de Irán modificada, sin el emblema de la República Islámica que luce el pabellón oficial, según ellos, en apoyo a las mujeres en Irán que luchan por los derechos humanos básicos. La agencia Tasnim señaló al respecto lo siguiente. Al publicar una imagen distorsionada de la bandera de la República Islámica de Irán en su cuenta oficial, el equipo de fútbol de Estados Unidos violó los estatutos de la FIFA, por lo que una suspensión de 10 partidos es la sanción apropiada. Según el artículo 13 de las reglas de la FIFA, toda persona que ofenda la dignidad o la integridad de un país, de una persona o de un grupo de personas será sancionada con una suspensión de al menos 10 partidos o un periodo determinado, o cualquier otra medida disciplinaria correspondiente, sostuvo la agencia. Al darse a conocer la protesta iraní, el equipo estadounidense publicó en su cuenta una imagen de la bandera oficial iraní. La Federación de Fútbol de Estados Unidos señaló que solo quería mantener el post con la bandera modificada durante 24 horas, pero su intención desde el principio era volver a postear la bandera original. Por su parte, el entrenador de la selección de Estados Unidos, Greg Berharter, pidió perdón por la modificación que hizo la Federación de Fútbol de su país de la bandera iraní, quitando el escudo de la República Islámica, antes del decisivo partido que el combinado estadounidense disputará con Irán. Berhalter, ante los señalamientos, dijo lo siguiente, Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal, pero no es algo de lo que hayamos formado parte. Con ese telón de fondo, Estados Unidos e Irán se enfrentarán en uno de los partidos que definirá las clasificaciones del Grupo B del Mundial de Qatar, uno de los duelos más esperados de la Copa del Mundo y el más político de todos. El tema no quedó ahí. La conferencia de prensa del entrenador de Estados Unidos Greg Berhalter y el capitán del equipo Tyler Adams tuvo su dosis de política más que de fútbol cuando fueron cuestionados por el episodio de la bandera o la discriminación racial en Estados Unidos o por qué no habían pedido al presidente Joe Biden que sacara una flota naval del Golfo Pérsico. Adams se disculpó y afirmó que hay discriminación en todas partes y que lo importante era hacer progresos todos los días, como a su juicio ocurría en Estados Unidos, donde los afroamericanos aparecen relegados en todos los indicadores socioeconómicos. Por su parte, Berhalter intentó enfocarse en el fútbol, pero de todos modos también dejó un mensaje político. No quiero sonar distante o que no me importe decir eso, pero nuestros muchachos han trabajado muy duro durante los últimos cuatro años y realmente estamos enfocados en cómo superar a Irán. Y luego agregó, por supuesto, nuestros pensamientos están con su gente de Irán, todo el país, todo el equipo, todos, pero nuestro enfoque está en este partido. La postura del entrenador estadounidense llena de dudas si realmente él y los jugadores no sabían nada del hecho ocurrido con la bandera iraní en la página oficial de la Federación de Fútbol Estadounidense. El sorteo de grupos puso a una de las rivalidades políticas que ha definido la salud de la estabilidad global en el campo de juego de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia. La primera ocurrió en Francia en 1998, que por cierto, ganó Irán 2 a 0. La bandera de Irán es caracterizada por tres colores y su escudo. El verde, blanco y rojo van en tres franjas horizontales junto con el símbolo de la República Islámica que se encuentra en el centro y que está ligada al elemento patrio desde 1980. Luego de la revolución iraní cuando fue derrocado el Shah Muhammad Reza Pahlevi, apoyado por el Reino Unido y Washington. En ese momento de la historia, se escuchaban adulaciones como la siguiente. Nuestras conversaciones han sido inestimables. Nuestra amistad es insustituible, dijo Jimmy Carter en Teherán en 1977 durante un brindis en una cena con el Shah Muhammad Reza. Y no hay ningún otro líder por el que sienta una mayor gratitud y amistad personal, agregó Carter, quien tildó a Irán de una isla de estabilidad en una de las zonas más conflictivas del mundo. Esa etiqueta quedó definitivamente en el pasado. Como era de esperarse, la FIFA ante los reclamos iraníes hizo caso omiso de la queja persa, que se puede esperar de un organismo que de antemano se ha venido haciendo de ojo pacho por las críticas de la elección de la sede del Mundial. Hay que tener en cuenta que la justificación de la Federación de Fútbol Estadounidense no avala que dicha federación se entrometa en los asuntos políticos internos de otro país. ¿Qué hubiese pasado si las cosas hubiesen sido al revés? De manera irónica, el reglamento sí protege a la propia FIFA. Si el ofendido fuese la propia FIFA o alguno de sus órganos, el tiempo de la sanción será doble. La sanción se extenderá a todos los partidos oficiales internacionales. Además, se impondrá al culpable una multa en cuantía no inferior a 5.000 francos suizos. Hasta el momento, el ente federativo no se ha pronunciado al respecto. José Mauriño sostiene que los partidos empiezan a jugarse el día antes en la sala de prensa y allí fue donde comenzó el Irán-Estados Unidos. Lo iniciaron los periodistas iraníes. Llega, como en el Mundial de 1998, la madre de todos los partidos. Cuando entraron en la sala de conferencias Carlos Queiroz, el seleccionado iraní y el delantero Karim Ansari Fard, se quejaron de las preguntas que sobre las protestas en su país y la represión le han realizado a los occidentales a Queiroz y a sus futbolistas. Dicen que es una intromisión injusta. Y es que los periodistas de medios occidentales han inundado de preguntas al cuerpo técnico iraní sobre el ámbito político interno que vive la República Islámica de Irán por las protestas callejeras en la capital iraní. Lo cierto es que el 29 de noviembre la rivalidad política se llevará a las gradas y la cancha del estadio. Las condiciones están dadas para que pueda haber una revancha contra los que imponen las sanciones. Y yo me quedo con esa melancolía irremediable que todos sentimos después del amor y al fin del partido. Ojalá los problemas geopolíticos se pudieran solventar con un partido de fútbol. Las guerras durarían 90 minutos. Soy el Jota Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Escapa cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande